Nosotros hacemos valor agregado a la producción de ovina. Entonces, compramos las lanas a los productores locales o intercambiamos con otras cooperativas la lana ya lavada y hacemos todo el proceso hasta la prenda terminada. O sea, desde el lavado, el hilado, los tintes, hacemos tintes naturales, también trabajamos con anilina, pero tratamos de que sea con tintes naturales la mayor parte de lo que tenemos. Y somos un grupo de mujeres que trabajamos cooperativamente y también cooperamos con la cooperativa de productores y artesanos del Cuarto Río. ¿Cuál es la respuesta de la gente en esta Fericambio que se organizan en la universidad o hoy acá en el Viejo Mercado? Es muy buena la respuesta. La verdad que atrae mucho a la gente porque podemos también comentar y hacer intercambio de saberes con la gente que pregunta, entonces, porque le gusta también el intercambio de cosas. Tentamos todo lo que es la parte de aromática y producción de plantines y nosotros tenemos un taller que arrancamos este año que es de madera. Entonces, hemos hecho todo lo que ustedes ven acá arriba del tablón, es lo que hemos hecho este año, que recién empezamos. Y bueno, tenemos algo también de licores y todo lo que son dulces. También lo producimos, algunas galletitas que estamos trabajando. En realidad, lo primero que hacemos es hacer nosotros, la currícula nuestra, tenemos dos talleres, que es uno de carpintería y uno que es de huerta y todo lo que son plantines de aromáticas y plantas de interior. Siempre basado en eso y en una de las partes del proyecto está incluido lo que es alimentación. Entonces, la idea es la transformación de lo que nosotros producimos en la huerta. Entonces, por eso es, y a eso le agregamos lo que es panificación, para que fuera más completo. Y los chicos, siempre apuntamos en los talleres a la salida laboral de los chicos. ¡Gracias!